Hemos iniciado 2023 con cero deudas en cuanto a sueldos y salarios a los trabajadores luego del decreto legislativo que nos asignó una partida presupuestaria de 306 billones de lempiras y eso por un lado, lo otro es que en efecto ya tenemos disponibles los 250 millones de lempiras que luego de que suscribimos un préstamo con un banco privado para el plan de retiro voluntario en su segunda etapa estamos todavía alcanzando, tratando de alcanzar la meta de 300, 350 trabajadores que se estarían retirando de manera voluntaria con la totalidad de sus prestaciones ya alrededor de 150, 200 trabajadores se han acogido al mecanismo y esto, la noticia en esto es que nos va a permitir reducir la planilla supernumeraria que tiene Ondutel a fin de ir aliviando las críticas finanzas de la empresa ¿A cuánto podría quedar la planilla? ¿En cuántos millones podría quedar la planilla? Bueno, el decreto legislativo recién aprobado, donde se nos asignaron 306 billones de lempiras en uno de sus artículos nos manda y nos obliga como administración de la empresa a reducir la planilla en un 50% hoy tenemos alrededor de 2.000 trabajadores, significa que tenemos que llegar a la meta de 1.000 trabajadores ¡Gracias!